Señal directa. Cuéntanos un poco cómo ha sido el programa, cómo les ha ido y cuál ha sido la respuesta del personal. Bueno, el programa el 6 de diciembre va a cumplir ocho meses de estar en operaciones. Por más increíble que nos parezca, ya son ocho meses de estar trasladando al personal médico. Por lo tanto, también son ocho meses o un poco más de estar conviviendo con la pandemia y con la nueva normalidad. Llevamos más de 175 mil viajes realizados desde que iniciamos operaciones y cerca del 72 por ciento de los viajes realizados son hechos por mujeres que trabajan en el sector salud. ¿Cuántos vehículos tienen disponibles? Y además, por lo que he visto, tuvieron que llevarse a cabo adaptaciones especiales, mecanismos de seguridad también para el uso de estas unidades, ¿no? Sí, son 24 unidades tipo van, que son las con las que empezamos a trabajar. Bueno, el programa empezó con 17, cuando empezamos con tres rutas, ahorita ya son seis. Son 24 unidades y tres camiones o tres autobuses, que cabe recalcar que son prestados por la Secretaría de Educación a estos tres autobuses grandes. Y las modificaciones que tuvimos que hacerle a las unidades fue desde ponerle una mampara con acrílico especial para que el conductor o la conductora no tuvieran un contacto directo con el personal médico y también que el personal médico no estuviera expuesto a subirse a una unidad en donde el conductor estuviera cercano a estas personas. Todas las unidades se sanitizan todos los días con sustancias avaladas por la FDA, por COFEPRIS, para limpiarlas de todos los residuos con un virus SIDA especial. ¿Ha sido suficiente estas unidades o ha crecido la demanda? A lo largo de la aplicación del programa, lo que se ha presentado es que, por ejemplo, la ruta B, que es la que da servicio en Tonalá, en la avenida Tonaldecas, y al centro de Guadalajara. Que ahí hay una clínica del IMSS, ¿no? Sí, es la 93, la 93 en la avenida Tonalá y avenida Tonaldecas, precisamente. De ahí sale una de las rutas, que es la ruta B, es la segunda ruta que implementamos. Esa es la que más demanda tiene y la que representa más del 30% de nuestros viajes. En esa empezamos con cuatro unidades, tuvimos que crecerla a seis y llegamos a tener filas de personal médico esperando las unidades. Al grado que, a raíz del botón de emergencia en su momento, metimos un autobús como auxiliar. Sobre todo para mitigar el efecto que iba a generar que las personas que trabajan en el sector salud, pues, estarían buscando, a lo mejor, con un poco más de insistencia, el programa de conexión médica. Y fue el éxito al grado que, pues, ya lo tuvimos que dejar el autobús, ya no lo podemos mover de esa ruta y se está quedando dentro de las horas de mayor demanda. ¿Qué horarios, justamente? ¿Y cómo se definen los horarios? Bueno, manejamos tres secciones horarias, que son de 5 de la mañana a 8 de la mañana, de 12 a 4 de la tarde y de 7 a 10 de la noche. Sin embargo, estos horarios pueden modificarse un poco porque, pues, a lo mejor habrá alguien que utiliza este servicio y me diga, pues, no, no pasa a las 5 de la mañana la que yo uso, porque es a partir de que empieza a funcionar la estrategia. No todas las rutas conviven bajo la misma dinámica. Por ejemplo, la ruta C, la ruta C sale del centro sur y va hacia el centro de Guadalajara también hasta las 110 del IMSS en el oriente de la ciudad. Esta ruta inicia operaciones a las 6 de la mañana, por ejemplo, pero está dentro del rango de horario que nosotros tenemos. ¿Y cómo les fue con el botón de emergencia? Porque había quejas del personal, sobre todo del Seguro Social, que se quedó sin posibilidades de transportarse después de terminar, sobre todo, la jornada nocturna. Sí, nosotros platicamos con los representantes sindicales del Instituto Mexicano del Seguro Social precisamente antes y durante el botón de emergencia estuvimos en comunicación con ellos y con ellas. Nosotros modificamos el horario, lo extendimos hasta las 11 de la noche para darle cobertura a los que salían más tarde y agregamos una ruta especial, que esa fue solamente durante el botón, que cubría hospitales privados y dos más del IMSS al poniente de la ciudad, de este lado de Zapopan, hacia el sur, por López Mateo Sur, por Avenida Guadalupe, cubríamos el San Javier, el Real San José, o sea, hospitales que originalmente no están dentro de la estrategia de conexión médica, pero que a raíz del botón tuvimos que nosotros innovar para poder darles el servicio durante los 14 días. ¿Fue suficiente? Sí, la verdad es que creo que hubo una respuesta positiva de parte del sector salud en las extensiones que hicimos. Obviamente no cubrimos todos los hospitales del área metropolitana, sin embargo, tocamos cinco municipios ya, de los más grandes, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajumulco, les estamos dando servicio de cierta manera. Nosotros llevamos a más de 23 hospitales, bueno, entre estatales, federales, como los del IMSS, incluso Cruz Verde, Cruz Roja, también le damos algún servicio por ahí a la ruta C, y privados de manera indirecta, porque también lo utilizan algunas personas que trabajan, por ejemplo, ahí en Circunvalación y Ávila Camacho, hay unos que se bajan por ahí cerquita, que le estamos detectando que son como 21 hospitales privados aproximadamente, los que tenemos cautivos como beneficiarios de la estrategia. ¿Hay proyecto para ampliarlo en virtud de que la pandemia no ha disminuido? No ha cesado la pandemia. Pues está asegurado el proyecto para por lo menos lo que resta del año. Nosotros estamos preocupados por cerrarlo de manera eficiente. Viene la temporada decembrina y seguramente los comportamientos de movilidad van a cambiar. Sabemos que hay una época del mes de diciembre en donde la movilidad se comporta de manera atípica al resto del año y seguramente a lo mejor si tenemos que hacer modificaciones las haremos sin ningún problema para poder solventar la demanda de nuestros usuarios y usuarios. Y está previsto porque el programa se está financiando con esta partida especial que se creó de COVID-19. ¿Está garantizado que pueda mantenerse en enero? Pues es algo que todavía se está revisando, que creo que valdría la pena checarlo con la Secretaría de Hacienda para ver cómo es que se va a llevar a cabo este presupuesto de 2021 respecto a la pandemia. Creo que el Secretario de Hacienda tendría datos más puntuales. Nosotros lo que hicimos fue cerrar este año, asegurarlo cuando veíamos por ahí de septiembre que la situación iba a seguir y pues en esas estamos ahorita. ¿Qué ha significado para los trabajadores de la salud? ¿Han tenido interacción ustedes con ellos para platicar sobre cómo ha sido el servicio? Sí, la verdad es que a mí en lo particular me gusta ser un funcionario muy presente en las aplicaciones de los programas. Dicen que lo que no se vigila pues no, al rato no funciona como tal. Yo tengo mucha comunicación directa con el personal médico. El equipo de la dirección también está muy presente haciendo supervisiones tanto con los conductores como con los beneficiarios o las beneficiarias. Hay historias de vida interesantes que creo que valdría la pena que se conocieran, que se supieran porque la pandemia además de que les cambió la vida a todos aquí los que estamos conviviendo con eso, al personal médico le cambió mucho más y creo que es algo que a veces no alcanzamos a ver o a dimensionar. Bueno, este programa surge por eso, porque hay una especie de rechazo, segregación hacia el personal de salud en la convivencia en el transporte público. Sí, desgraciadamente empezamos a ver noticias en el país cuando comenzó todo esto por ahí de marzo, de febrero, marzo, que empezaba a llegar el coronavirus a México. Nos empezamos a dar cuenta que ya estaba, que la psicosis colectiva empezaba a tomar forma hacia el personal del sector salud. Eso les inventaban, ya sabes, el cloro, no los dejaban a veces subir el transporte, los segregaban, los acosaban o los discriminaban. Y antes de que fuera algo peor o que se nos saliera tal vez de las manos, lo que hicimos fue idear esta estrategia. Me llamó un domingo, de hecho, me acuerdo, me habló el secretario Diego Munraz, me habla y me dice cuántas unidades de transporte escolar, porque hay que mencionarla, estas unidades, su vocacionamiento original es transporte escolar, por eso me toca a mí encabezar la estrategia, pero bajo las indicaciones del gobernador y del secretario, por supuesto. Pero nos damos cuenta que o hacemos algo o en Guadalajara iba a empezar a ver noticias como las de otros estados que empezaban a sonar muy fuerte en el país. Y además para solidarizarnos, porque ciertamente sabíamos, por ejemplo, en el Soquipan, que fue el primer hospital en atender coronavirus, pues al final terminó entrenando gente para que se fuera a otros hospitales que ahorita están salvando vidas o que están atendiendo personas infectadas por este virus. Claro. Y entonces en esta interacción, ¿qué les ha dicho el personal de salud? Pues, digo, nos platican que la situación está difícil, que el tema del apoyo con este transporte ha sido muy bueno, porque además de que se sienten seguros o seguras, se están ahorrando también una parte importante en pasaje, ¿no? Por ejemplo, porque recordemos que es totalmente gratuito. Entonces, si llevamos más de 175 mil viajes, pues son 175 mil boletos, ¿no? Tal vez de pasaje que se están ahorrando para el personal que más... No es el que más importa, sino el que tiene un papel más relevante ahorita en el combate al coronavirus. Muy bien. Y sobre las rutas, ¿cómo se fueron definiendo? ¿Cuál fue la... o dónde se le dio prioridad? Bien. Nuestro centro de las rutas fue en el centro de Guadalajara al principio. Comenzamos con tres rutas, como te comentaba. Fue en el Jardín Botánico, de ahí sale nuestro punto de transbordo más importante. De ahí sale la ruta A, la B y la C. De hecho, ahí tenemos... La ruta E1 es una de las rutas que modificamos a raíz de recientes fechas que nos vimos con el O del Botón. Y a raíz también, por supuesto, de la petición que nos hizo el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. La recorrimos algunos kilómetros. Originalmente era mucho más corta. Y esta le da servicio también a Tlajomulco. Y va hasta 8 de julio a Lázaro Cárdenas, dándole servicio a la 46 del INSS. Las rutas, el comportamiento que estuvieron teniendo, esta es la B que te comentaba, de Avenida Tonalá y Tonaltecas, pasa por Río Nilo y va hasta el hospital conocido como Ayala, ahí en Guadalajara. Esta ruta representa más del 30% y nuestro epicentro estratégico es en el Civil Viejo, afuera del Jardín Botánico, sobre Belén y hospital. De ahí salen tres rutas de las más importantes y de las que más mueven ahorita personal del sector salud. Después de que hicimos esas tres rutas, creamos la ruta D y la ruta E. La ruta D se creó previendo que iba a abrir el Hospital Ángel de Año y le da servicio al Issste, le da servicio a la 53 del Issste, le da servicio a, perdón, a la 53 la del IMSS, la del Issste de Gómez Farías, le da servicio a la Cruz Verde de Carretera Colotlán y todo el corredor de Juan Gil Preciado, que es Carretera Tesistán o Camino Tesistán, se le conoce también, pasando, ahí no se ve reflejado en el mapa, pero le damos servicio al Hospitalito y también a la Cruz Verde de aquí de la curva. Muy bien. De cualquier forma, estas rutas estarán en las redes sociales de Canal 44 para quien quiera consultarlas. Nosotros te agradecemos mucho, Bernardo, que nos hayas visitado. Gracias a ti. Bueno, sin duda, ha sido un programa muy importante para quien está ahora sí que allá al frente en la primera línea de la batalla. Muchas gracias por la invitación al programa y esperemos que sigan confiando en nosotros para llevarlos a sus trabajos. Muchas gracias. Bernardo Santana, quien es responsable del proyecto Conexión Médica de la Secretaría de Transporte. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!